Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta de la cuarta negociación del exguerrillero y hoy disidente Iván Márquez, el líder de la segunda Marquetalia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 21 de junio. Este martes en Venezuela arranca el primer ciclo de negociación entre el gobierno y la segunda Marquetalia. Ese es el grupo que armó Iván Márquez, quien volvió a las armas después de haber negociado el acuerdo de paz que acabó con las Farc. Márquez lleva más de seis décadas en la guerra, ha estado en tres procesos de negociación antes, pero está la primera vez que lo va a hacer como líder de su propio grupo. La segunda Marquetalia es un grupo disminuido que él no controla totalmente y está dividido en tres partes. Eso sí, Márquez es la figura más visible y la más simbólica. Hoy hablamos de él, de cómo negocia y de sus miedos, de la mano de los pocos que pueden decir que realmente lo conocen. Pastor Alape fue miembro de las Farc, firmó el acuerdo y ahora es el coordinador general de la implementación por parte del componente Comunes. Ese es el partido que fundaron los exmiembros de esa guerrilla. Pastor, gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes por la invitación. Saludo para todas y todos los que nos escuchan. ¿Desde hace cuánto conocí a Iván Márquez? A Iván lo conozco desde 1984 o 85 ya en el desarrollo del acuerdo de paz firmado con Belisario Betancur, cuando Iván se le dio la tarea de representar en ese momento al naciente partido político Unión Patriótica en la Cámara de Representantes. Hasta que se hizo imposible sostener a los representantes del proceso de la guerrilla en proceso pues de paz y regresa nuevamente a los campamentos. Un hombre que tiene una experiencia importante de diálogos de negociación. Él estuvo en la delegación de paz durante el gobierno de César Gaviria en los diálogos de Caracas y Tlaxcala y pues ya cuando entramos en este proceso de conversaciones con el presidente Santos se define por su experiencia la que estoy contando y como jefe de la delegación. Ahora Márquez no va a ser negociador, él es el líder más visible de la segunda Marquetalia pero no va a estar en la mesa como lee que va a ser su papel ahí. Esos escenarios de la negociación los jefes se reservan su acción por detrás de la mesa, orientan la mesa pero no se entran en negociar porque pues como técnica de la negociación es más difícil entrar a ajustar cualquier decisión que se llegue a tomar porque pues todo pasa el último que da la palabra es el jefe. Queda para poder hacer una lectura más amplia, más tranquila, más objetiva sin que esté acosado por la dinámica y el acoso de la mesa de conversaciones. Hay nueve negociadores de la segunda Marquetalia, entre esos están Zarco Aldineber y Walter Mendoza que como Márquez traicionaron el acuerdo que usted firmó y ellos nunca han negociado. ¿Cómo son ellos? Sí, Walter Mendoza lo conocí por allá en 1986 y diríamos la estructura mental y política de Walter Mendoza es trabajo con las comunidades y por supuesto también un miedo inmenso a que lo traicionen con muchos miedos a que el Estado sea capaz de cumplirles su nombre amplio diríamos en la palabra sin ser muy estructurado en los temas teóricos, políticos, ideológicos pero sí tiene una capacidad de debate, de análisis. Y Aldineber es un hombre mucho más joven, es un hombre que desarrolló mucho más acción en cuanto a las dinámicas propias de la guerra y no tanto al análisis político y estratégico de la proyección de la organización. Es un hombre también criado diríamos en ese contexto con miedos, pero que inicialmente todos dos habían tomado las banderas de la paz, de la implementación con mucha fuerza y pues bien lo del entrampamiento y Iván los convenció de que aquí nos iban a matar a todos y extraditar. Pastor, ¿Usted cree que hay un futuro en la negociación con este grupo? Si bien Márquez es el más visible, es más bien una coalición de tres grupos y no tienen la verticalidad que alguna vez sí tuvieron las FARC. Pues ahí hay que entrar en un profundo análisis de la situación, ver causas, desarrollos, dado que es cierto que Iván tenía, lo acompañaban muchas indecisiones, muchos temores frente a que realmente el Estado colombiano nos cumpliera. Lo que va habiendo uno en el debate es que va a primar como lo jurídico que lo político, dado el caso de su papel histórico, si le podremos llamar así, en la negociación, en conducir la negociación para llegar al acuerdo de paz con las extintas FARC. Entonces va a ser muy complejo. El único camino que le queda al país desde nuestra lectura es que hay que insistir en el diálogo y buscar las formas de poder superar las talanqueras que tiene la misma legislación y la misma historia de nuestra construcción como nación. Usted habla del tema jurídico que va a ser clave porque sigue siendo la gran incógnita, pero además a este gobierno solo le quedan dos años. Es parte de las preocupaciones existentes. Nos pasó un poco a nosotros. Eso constituyó un embrollo duro para resolver, pero aquí quien vino a superar eso fue la voluntad política, diríamos, de las partes, aflojando cada uno. Hoy estamos de igual manera con todas estas agrupaciones, incluyendo al ELN en este periodo, cuál va a ser la capacidad de acción política, de determinación política de cualquiera de estas agrupaciones. Sí van a avanzar lo más rápido posible y abarcar un buen espacio de acuerdo, de tal forma que por lo menos el gobierno que llegue tenga que reflexionar si desmonta lo que se llegó o tiene que continuar avanzando. ¿Y le ve a Márquez voluntad política tras irse del acuerdo que él mismo negoció? Todavía yo creo que el país no ha escuchado a un Iván Márquez exponiendo, explicando con claridad esas inquietudes, esas solicitudes de claridad que el país requiere de él, creo que las mismas condiciones no le dan para creer que va a sostener un levantamiento armado insurreccional y le va a permitir transformar la realidad política colombiana a través de una insurrección armada. Colombia ya no hay espacio para que la acción de la lucha, la lucha armada, pueda llegar a transformar el país. La acción violenta se ha vuelto un instrumento que favorece a los sectores que se oponen al cambio en Colombia. Pastor, yo me acuerdo que en La Habana ustedes dejaron varias salvedades al acuerdo que se firmó, renegociar los TLC, elegir popularmente al defensor, al fiscal, al procurador y una constituyente. ¿Cree que la negociación con la segunda Marquetalia es un espacio propicio para que Márquez saque del congelador una constituyente principalmente? Bueno, hay que evaluar la correlación de fuerzas, la coyuntura de cada momento. Nadie en este país pone en duda que si no se hubiese firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas FAREP, hoy no tendríamos por primera vez un gobierno de este carácter. Si el acuerdo se va implementando, va a generar las condiciones políticas para poder avanzar en todas esas aspiraciones de modernización del Estado colombiano, de hacer un Estado que responda a las necesidades del siglo XXI, a las democracias avanzadas, modernas. Nosotros hemos sostenido que el acuerdo como tal tiene un poder constituyente, una fuerza transformadora. Esos procesos constituyentes se han desatado a partir de la firma del acuerdo. Por ejemplo, el plebiscito anticorrupción. De igual manera, el estallido social. Esas nuevas ciudadanías que se manifestaron. Por eso, pues hoy si sacan esas propuestas del Freezer, pues no le veo que tendría posibilidades cuando, por el contrario, lo que hoy comprometería a cualquier actor claro en la política para hacer la paz es avanzar. Y era una situación totalmente diferente a la negociación con los otros gobiernos. Por lo tanto, el compromiso de paz sería facilitarle a este gobierno de gobernanza efectiva para el desmonte de todas las violencias. Sí, pareciera que es como ahora o nunca. Pues, Pastor, muchas gracias por pasar por acá y por sus luces sobre lo que se viene con esta nueva mesa de negociación. Bueno, gracias a ustedes. Saben que siempre estamos dispuestos aquí a soñar la paz porque es el camino que hemos asumido. Y arranca el día con estas movidas. La reforma a la educación volverá a ser radicada el próximo semestre, dijo la ministra Aurora Vergara, quien prometió un proyecto más consensuado. Y para sanción presidencial pasa la reglamentación de la jurisdicción agraria. Crea jueces agrarios para los procesos de restitución de tierra. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana siempre estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!